Visualizando un pequeño documento del fotógrafo Joel Sartore en el National Geography sobre la rana del lago Titicaca, he querido aportar yo una pequeña experiencia sobre este hecho de la rana en el lago Titicaca. Pero hoy quería hablar sobre la figura esta de Pucará, que curiosamente yo la estaba realizando y cuando ya llegué a la parte posterior me encontré con una rana. De esta trata este pequeño corto. Tuve ocasión de ver estas ranas en el lago Titicaca, al lado del templo de Copacabana, donde los paisanos las cuidaban y las cultivaban. La rana considerada como una divinidad tutelar de la fertilidad de las aguas y de la lluvia. Algunos bocetos en mi cuaderno me llevan a este estudio de la escalera tierra y la onda el agua. En el cuello podemos ver las ondas del dios del agua. En Tiahuanaco, en una última cerámica realizada, vemos también estos símbolos. De la rana. En el lago Titicaca, la lluvia lo está. Y estudio las distintas civilizaciones, cómo va variando la onda y la escalera, ya sea en los Mixtecas, en los Olmecas, hasta en Nazca. Fíjate, cómo varía y cómo llegan a reducirlo. ¿Ves? Aquí lo tenemos en Oaxaca. Aquí en el Tiahuanaco, fíjate, lo han reducido enormemente. Gracias. 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 Gracias.